Y gracias a esta aplicación, vas a poder saber qué pone ese mensaje de WhatsApp que te han borrado antes de que lo leyeras. ¡Pero qué maravilla! ¡Ah, que es una genialidad! ¡Pero maravillosa! A ver, sigue contando, sigue. Pues mira, esta app te manda, por lo visto, una notificación con el mensaje que te acaban de borrar en WhatsApp. Y ojo, que sirve para texto y para imágenes. Es decir, que si la lías enviándole a tu madre un meme con el negro del WhatsApp, también puede verlo. Así que, ojito. ¡Pero qué fuerte! Esto es genial. Y nada, y bueno, la he probado y la verdad es que es súper sencilla, que para mí esto es muy importante. Ocupa muy poca memoria del móvil y lo mejor de todo, que es española. ¡Bravo!